Muy buenas noches, amigos y amigas. Los saludamos cordialmente en este día 9 de mayo del 2019 en la antesala de la celebración del Día de las Madres. Así que aprovechamos también para enviarles un afectuoso saludo a todas las madrecitas queridas. Mi nombre es César Pérez Méndez y en esta oportunidad estamos con la serie de la entrevista íntima con los candidatos a la Alcaldía de Quetzaltenango. Así que vamos a tener hoy el gusto, el privilegio de poder servirle a ustedes para que conozcan a las personas en su fuero íntimo, desde su hogar. Y así que sin más preámbulo, quiero presentar en esta ocasión al candidato que nos abrió las puertas de su casa. Le agradecemos esa confianza. Se trata de Francisco Mérida del partido Podemos, a quien le doy una cordial bienvenida a este diálogo, a este espacio. De poder conversar y conocer al candidato de cerca. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Agradecemos a toda la audiencia de La Voz Shela. Estamos sumamente contentos de poder estar en este lugar, en este momento íntimo, para que ustedes puedan conocer un poco más de las interioridades de un servidor, de qué hago, cómo realizo las situaciones que día a día tenemos que hacer. Y sobre todo, que conozcan algunas ideas propuestas y nuestro círculo más cercano. Así es de que, César, muchas gracias por la invitación. Y a todo tu equipo técnico y a la audiencia que hoy nos está viendo y escuchando. Bueno, muchas gracias. Este espacio se trata precisamente de eso, de conocer un poco más a la persona. Porque una premisa es de que los candidatos no se sabe quiénes son, pero aún con esa limitante no se sabe cómo viven, dónde viven. Y Francisco nos ha abierto las puertas de su casa. Y le vamos a preguntar, Francisco, en esta oportunidad, ¿quién del círculo más cercano nos acompaña? Para que, por favor, nos presente a la persona. Muy bien, mi círculo más cercano es mi hijo, Francisco Alejandro Mérida Sánchez. Y él va a estar aquí con nosotros porque él es parte de todo este proceso. Él se ha involucrado desde siempre. Así es de que tengo el gusto de que hoy me pueda acompañar. Bueno, también le damos la cordial bienvenida al hijo del candidato. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Francisco Mérida. Bueno, las primeras dos inquietudes van a ser para el hijo del candidato. Bueno, ¿qué sucedería si en junio tu papá ganara la alcaldía de Quetzaltenanco? ¿Cómo sería esa celebración? Pues sería una celebración muy grande, ya que toda su vida se ha estado preparando para este momento y sabemos que si él queda, va a ser un cambio muy grande en Xela. Bueno, los papás no somos perfectos. ¿Algún detalle de las cosas que no te gusten, por ejemplo, de tu papá? Bueno, pues un poco enojado, pero solo es eso. Un poco enojado. Bueno, pero pues también parte del tema de ser papá es la disciplina, el orden. Francisco, cuéntenos, por favor, su nombre completo, su edad, para comenzar. Muy bien. Mi nombre completo es Francisco Salvador Mérida. Mérida, tengo 41 años de edad y soy mercadólogo de profesión. ¿Dónde nació Francisco? ¿En qué? Hoy nos encontramos pues en el centro histórico, parte todavía de Quetzaltenango. Es un candidato que vive dentro de la ciudad. ¿Dónde nació? ¿En qué colonia, en qué barrio de Quetzaltenango? Muy bien, yo nací pues en el 28 de diciembre de 1977 en el barrio Santa Ana, no muy lejos de donde hoy estamos acá. Es un barrio pues muy sencillo, pero allí es donde yo empecé a gestar este amor que hoy le tengo a la ciudad de Quetzaltenango. Y de ahí vienen mis raíces, raíces humildes, pero de una estirpe trabajadora. Un dato interesante que muchas veces uno se pregunta es cuándo a un ciudadano se le prende la chispa de pensar en poder dirigir un municipio, una ciudad como Quetzaltenango, tomando en cuenta que hoy pues 23 ciudadanos presentaron su papelería. Lógicamente no todos van a aparecer en la papeleta del día de las elecciones, pero ¿en qué momento fue en la ducha, fue en la cama, fue en la calle? ¿Dónde se prendió esa chispa, Francisco? Bueno, eso tengo que remontarme a mi infancia. Quiero contarles a toda la audiencia de que siempre hubo un liderazgo innato en su servidor. Claro, si Paquito, porque así me decían en el colegio, estudié en el colegio Montessori, en la cuarta calle Real del Calvario, pues si a Paquito se le ocurría jugar pelota, todos iban a jugar pelota. Si a Paquito se le ocurría jugar yo-yo, pues todos lo acompañaban. Y me di cuenta que tenía un liderazgo. Pero quiero contar pues una anécdota, ya que estamos hoy en confianza, estamos pues, y no voy a utilizar el eslogan entre amigos, porque sería, sería haber una marca comercial, pero tenemos pues una anécdota bien interesante. Estaba en cuarto de primaria, me acuerdo que mi maestra, si no estoy mal, era la señora Fabiola. Un saludo, señora Fabiola, espero que se acuerde de mí. Preguntó a todos los alumnos qué querían ser cuando fueran grandes. Pues me acuerdo de que había un alumno que era de apellido Byron, era Byron, pero el apellido era Monterroso. Dijo, pues yo quiero ser bombero. Otro amigo dijo, yo quiero ser policía. Y así sucesivamente. Y pues solo quedaba Paquito. Y pues me preguntaron y pues me dijeron, Paquito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y pues fue algo muy espontáneo. Y dije, bueno, señor Fabiola, yo quiero ser presidente. Ese fue el... O sea que la aspiración primaria es ser alcalde y después ser presidente de la República, Francisco. Así es, tengo esa aspiración. Quiero iniciar mi carrera política aquí en Quetzaltenango porque considero que quiero dejar un legado a mis generaciones y un legado de hacer las cosas bien. Pero eso fue lo que me motivó y pues fue algo implícito dentro de mí que me dijo que tenía que trabajar por Guatemala y tenía que trabajar por Quetzaltenango. Entonces no es una mera casualidad de que un día yo me desperté y dije, quiero ser alcalde. No, tengo 15 años de preparación en la administración pública porque sobre todo, si nosotros queremos dirigir a una de las municipalidades más importantes, más grandes de Guatemala, tenemos que tener el conocimiento. No se vale estar haciendo ningún tipo de situaciones que no son las correctas para optar a este cargo. Creo que empezando con la transparencia, parte de la transparencia es saber de que las personas que se están postulando a estos cargos tan importantes deben de tener la preparación, deben tener la experiencia, pero sobre todo deben de tener el compromiso por esta maravillosa ciudad para dejar las condiciones a las nuevas generaciones que hemos visto que por más de 24 años se ha olvidado el desarrollo y la inversión en infraestructura. Es por eso de que no es una mera casualidad, César, de que tu servidor hoy se postule a este cargo porque es un ímpetu que tengo, es una meta que tengo, pero sobre todo tengo el compromiso para los segmentos más vulnerables que nunca, nunca, nunca llegan el beneficio para ellos. Y esto es lo que a mí me mueve, trabajar por las personas, trabajar por los segmentos más vulnerables, trabajar por Quetzaltenango, pero sobre todo trabajar por Guatemala. Gracias. Y Paquito creció, ¿verdad? De esa anécdota de la escuela. ¿Cuál fue su primer trabajo, digamos, formal ya donde recibió un ingreso mensual? ¿Y cuánto fue ese primer salario? Muy bien. Yo tuve la bendición de toda mi vida, pues, ocupar cargos muy importantes en la administración pública. Y uno de los cargos que yo recibí a los 21 años, me acuerdo, yo emigré a Guatemala para estudiar en la universidad, tuve ese privilegio, pero tuve ese privilegio porque mi madre tuvo que salir del país para poder trabajar y poderme dar, pues, una educación superior. Mi primer trabajo fue en el Aeropuerto Internacional Aurora como jefe de operaciones de seguridad aeroportuaria a los 21 años. Y eso me abrió, pues, muchas puertas. Estoy certificado FA en Miami, Florida. La FA es la Federal Aviation Administration, la entidad que regula la aviación a nivel internacional y a nivel mundial. Y ahí fue mi primera experiencia con la administración pública. Ahí empecé a formarme en la administración pública. Y recuerdo que fue en el año de 1999, el 20 de enero, que yo empecé a trabajar en aeronáutica civil. Y para un jovencito de 21 años, pues, tenía aproximadamente un salario de 10 mil quetzales. Y actualmente, al final, es una pregunta muy personal, pero actualmente, ¿a qué se está dedicando? Y cuál es su salario promedio, porque al final, si llega a ser alcalde, va a declarar esto ante la probidad para el tema de la transparencia. Entonces, ¿cuál es su condición actual? Y en el tema de la aspiración y de paso, dígame si sabe cuánto gana el alcalde de Shell actualmente. Sí, bueno, empezando con la pregunta, sí estamos nosotros preparados para asumir este reto. Bueno, les quiero contar, pues, a la teleaudiencia o la audiencia que nos sigue en Facebook Live, que soy asesor empresarial, soy conferencista, pero me dediqué ahora a la docencia universitaria. Soy docente universitario del programa de técnicos universitarios, de licenciatura universitaria y de las maestrías. Y actualmente, soy catedrático de la maestría en fiscalización pública y de la maestría en políticas públicas de la Universidad Galileo. Y me dediqué específicamente en este tiempo a dar conferencias y a dar cáteras universitarias. O sea, que tiene cuatro ingresos, digamos, de esa manera. Así es. ¿Y el promedio mensual que tenga? Promediamos aproximadamente 12 mil quetzales. Este es nuestro ingreso general, con el cual vivimos de una manera cómoda y, pues, podemos, pues, darle a mi hijo las condiciones que él necesita, ¿verdad? ¿Cuál es el salario actual del alcalde, si lo tiene en mente? Sí, con dietas, si no está mal, son 19 mil quetzales. Ese es el salario con dietas que yo tengo de conocimiento que recibe el alcalde. Haciendo a un lado el tema salarial, Francisco, desde el seno familiar, ¿qué lo motiva a buscar la alcaldía de Quetzaltenango y sustituir a Luis Grijalva a partir del próximo año? Bueno, me motiva porque tengo la bendición de que tengo a alguien que sigue mis pasos y es mi hijo. Y yo quiero demostrarle a mi hijo de que cuando nosotros tenemos un objetivo, cuando nosotros tenemos una meta, tenemos una visión, debemos de luchar por ella. No importando las circunstancias, ya sean las circunstancias más adversas, pero si nosotros estamos determinados a conseguir un objetivo, creo que es importante que las personas que están alrededor de uno, que nuestro círculo más cercano que está alrededor de uno, puedan ellos prever y ver que hay un ejemplo que seguir. Y yo quiero que mi hijo siga y que tenga un buen ejemplo. Pero no solamente mi hijo, sino las próximas generaciones, yo quiero dejar un legado al municipio de Quetzaltenango de trabajo, de honestidad y de transparencia para poder transformar esta realidad y pues ser el sucesor del señor Grijalva y poder hacer los cambios y las transformaciones que él no pudo hacer y tomar las decisiones que se tuvieron que tomar en determinado momento y no se tuvo el valor para hacerlo y por eso estamos hoy acá, para tomar esas decisiones trascendentales para el beneficio de Quetzaltenango. Bueno, le vamos a preguntar a Francisco. Hijo, ¿qué dicen en tu centro educativo, tus amigos de saber que tu papá está de candidato a la alcaldía de Quetzaltenango? Pues a todos les parece algo como fuera de lo normal, ya que la verdad es algo fuera de lo normal y me dicen siempre, cuando tu papá sea alcalde, ahí le dices que arregle mi CAI. Adolescentes como ustedes, ¿cómo ven la política? ¿Buena, mala? ¿Qué percepción tienen de la política nacional y local? Pues generalizando, la verdad que a nuestra edad no es algo que uno se ponga a investigar o que se preocupe por eso. Bueno, muchas gracias. Francisco, en el tema de formación, ¿cuándo fue la última vez que fui a comprar un libro? ¿Cuánto costó este libro y de qué se trataba? Muy bien. El último libro que compré, pues no es de formación, es un libro que se llama Una vida con propósito de Rick Warren, vale 179 quetzales, es un libro maravilloso. ¿De pasta dura o de pasta suave? Porque ese ya lo leí. Sí, es de pasta dura, el de pasta de cuero, la edición especial, porque ese es un libro que lo estoy releyendo y tenemos ahí lecturas con mi hijo y pues una de mis pasiones es la lectura. Y pues el último libro que estamos leyendo es Una vida con propósito de Rick Warren, 189 quetzales, es una maravillosa inversión. Hablando de cuestiones de propósito, en la vida particular, ¿cuál es el credo del candidato Francisco Mérida? Muy bien, pues para definir el credo, pues primero soy cristiano, creo en Jesucristo, creo de que él hizo un sacrificio maravilloso para que hoy nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y podernos acercar al Padre. Y eso es lo que estoy heredando, esta fe maravillosa la estoy heredando a mi hijo, porque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y este es un movimiento en el cual nosotros está basado en la fe, porque necesitamos tener ese ingrediente para poder hacer lo que estamos haciendo. Porque si no tenemos ese ingrediente, no vamos a alcanzar las grandes metas y los grandes anhelos, porque tenemos que tener la esencia y creer en alguien que está superior a nosotros, dándonos la oportunidad de poder gobernar, pero sobre todo pidiendo la dirección, pidiendo la guianza para poder encaminar nuestros pasos, para poder hacer las cosas de una manera correcta, de una manera como Dios manda, de una manera transparente. Y eso es lo que nos motiva y eso es lo que estamos hoy teniendo este referente de nuestra fe, poniéndola primero en las manos de Dios todo lo que hacemos. Francisco, ¿quita el tiempo ser candidato? ¿Qué es lo que más inquieta a nivel de candidato? ¿Es la campaña? ¿Es el financiamiento? ¿Son los otros contendientes? ¿Cómo es una noche del candidato? ¿A qué hora se duerme el candidato? Bueno, en primer lugar, quiero decirle a la población que yo nací para esto. O sea, mi formación, mi carácter y demás es para este momento. A mí no me cuesta determinar todo el tiempo para las actividades que tenemos porque hay algo maravilloso. Y yo siento que también es algo que enriquece demasiado, es el contacto con las personas. Y ese contacto, conocer qué es lo que piensan, conocer qué es lo que sienten, conocer sus necesidades, lo hace a uno tener más conciencia de que tenemos una responsabilidad muy grande con la población. Y pues son horas arduas de trabajo, por supuesto. Hoy estuvimos con niños con discapacidades, celebramos el Día de la Madre con ellos. Y el acercarme a esos niños y el conocer las necesidades, creo que eso es satisfactorio. No me importa dormirme a las 11, 12 de la noche, pero estoy consciente de que estamos desarrollando una función que es necesaria para conocer las necesidades básicas de la población. Y hoy, pues antes de venir, teníamos otra reunión también con otro grupo de madres de una escuela que querían conocernos y pues tuvimos la oportunidad de hacerlo. Aproximadamente son jornadas maratónicas para las cuales estamos preparados. Gracias a Dios tengo la juventud para hacerlo. En este momento creo que me encuentro en uno de los mejores años de mi vida porque tengo la capacidad de análisis, la capacidad intelectual y la capacidad motriz y la capacidad de poder hacer todo este trabajo porque tengo las energías, pero sobre todo la voluntad para hacerlo. Así que con el tiempo, para mí esto es maravilloso. Ser candidato creo que es algo que yo disfruto mucho porque me acerca con las personas. Y después de estas jornadas, ¿a qué hora se levanta Francisco Mérida y qué es lo primero que hace al levantarse en una rutina diaria? Pues hoy se está viviendo la campaña, pero normalmente, ¿cómo es esa primera acción del día? Muy bien. Recibo un chat a las 5 de la mañana de la persona que trabaja la agenda de su servidor. A las 5 de la mañana, iniciamos y sabemos qué vamos a hacer en todo el día, en dónde nos van a estar esperando, cuáles son los foros, cuáles son las entrevistas, cuáles son los desayunos y toda la actividad y toda la agenda. Pero lo primero que hacemos a la hora de levantarnos y de recibir ese chat es arrodillarnos y pedirle al Señor que nos proteja, que nos guíe y que nos dé de su respaldo para poder acercarnos a la gente y para poder hacer todas las tareas que hoy tenemos, pero sobre todo pidiendo el resguardo físico, tanto de mi familia, el resguardo físico de mi hijo y el resguardo físico de todo nuestro equipo por las condiciones en las cuales hoy nos encontramos, César. Bueno, muchas gracias Francisco. Vamos a ya ir cerrando esta entrevista, este diálogo y dos detalles importantes de manera breve. Una es cuál ha sido el mayor fracaso de Francisco en su vida personal y cómo lo ha superado. Muy bien. Uno de los más grandes fracasos que yo he experimentado es no poder ir a estudiar al extranjero. Tenía yo una beca para poder ir a estudiar una maestría y me dolió mucho no poder hacerlo por las condiciones económicas que en ese momento no eran favorables. Pero eso no me determinó y pues logré sacar la maestría aquí en Guatemala. Pero en lugar de votarme, creo que me impulsó porque no solo saqué una maestría, sino saqué dos especializaciones más. Yo creo que ese fracaso lo asimilé muy bien para mi formación académica. Bueno, muchas gracias. Y finalmente, Francisco, en esta fecha, ¿cuál es la situación personal, sentimental, emocional de Francisco Mérida? Bueno, primero estoy sumamente comprometido con el pueblo de Quetzaltenango. Sumamente comprometido. Tengo ahora la experiencia, pero sobre todo tengo la estabilidad emocional que se necesita para poder dirigir los destinos de una de las municipalidades más importantes de Guatemala. Tengo el carácter, tengo la determinación y sobre todo tengo la preparación de más de 15 años para poder tomar las decisiones que no se han podido tomar y las acciones concretas para decirle a la población de Quetzaltenango que estamos preparados para asumir el reto el próximo año porque estamos seguros de que Dios está a nuestro favor. Bueno, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Finalmente, también a Francisco Hijo, muchas gracias. Finalmente, en 30 segundos, saludemos por favor a su mamá, a las madres en general porque estamos a pocas horas de celebrar este día maravilloso. Sí, un saludo, de veras, estoy muy contento y pues quiero dirigirme a mi madre porque ella hizo un sacrificio muy grande. Me tuvo que dejar a los 9 años porque ella tuvo que abandonar el país porque las condiciones económicas no eran las mejores. Pero gracias a ese sacrificio, gracias al sacrificio de mi madre que así como ella, yo sé que hay muchas madres que están viviendo en este momento lo que nosotros pasamos, pero por eso le quiero decir a mi madre que debe de estar segura de que la voy a representar dignamente en donde quiera que esté porque yo valoro mucho ese sacrificio que ella hizo para que hoy fuera el hombre en el que me he convertido. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Francisco Mérida del Partido Podemos, también al hijo Francisco por haber aceptado esta entrevista, esta entrevista íntima y muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizan a través de las múltiples plataformas de La Voz de Shela. Muchas gracias. Yo soy César Pérez Méndez y finalmente quiero decirles a todas las madres gracias, gracias por significar lo que significan en cada vida, en cada hijo y las madres que no están físicamente en la tierra, ellas nunca se fueron, están presentes acompañando a los hijos, así que mañana vamos a celebrar el Día de las Madres, a todas anticipadamente, un abrazo especial y por favor no se pierdan la próxima entrevista íntima con los candidatos a la Alcaldía de Quetzaltenango. Con permiso. Gracias.